Conforme se acerca la elección del primero de julio de este año, los mexicanos expresan mayor interés en participar a través de su sufragio. Cifras de la más reciente encuesta de G.A.I.SA revelaron que en el mes de marzo la intención de acudir a las urnas a emitir el voto era del 22 por ciento. Actualmente creció al 34 por ciento. Ellos explican parte por las elecciones concurrentes en diversas entidades de la república. Por lo pronto, más de la mitad de la población estaría yendo a votar y cada vez hay más gente interesada en su voto. Entonces, la gente está considerando que es muy importante ir a votar para decidir el rumbo del país. Hay factores que incentivan una mayor concurrencia, que es el hecho de que en muchos estados del país ocurren simultáneamente elecciones también para gobernador o para alcaldes o ayuntamientos o para elecciones locales en forma simultánea, de manera tal que se incentiva de alguna manera que el elector concurra a votar. El estudio México Política, Sociedad y Cambio, escenarios políticos de G.A.I.SA reveló que conforme avanzaron las campañas, se revitalizó la confianza ciudadana en las autoridades electorales. El 50 por ciento de la población encuestada considera que el Instituto Nacional Electoral cumple con su función adecuadamente y el 48 por ciento para el caso del Tribunal Electoral. Mejoría en la imagen de las autoridades electorales, en concreto la confianza ciudadana en el INE está creciendo, la creencia de que el INE sí cumple con su función, que está en 50 por ciento, estaba en 47, ahí la lleva el INE mejorando y si el INE garantiza la imparcialidad del proceso electoral, sí ha crecido también. En conferencia de prensa, los representantes de G.A.I.SA advirtieron que independientemente de la fuerza política o coalición que gane la elección presidencial, no habrá mayorías absolutas en el Congreso de la Unión, solo mayorías simples con lo que no avanzarían reformas constitucionales sin alianzas legislativas. Canal Judicial, Marta Rodríguez.